Dices que fui yo, y no fui yo Que nunca te amé de verdad, que rabia me da Diste tu versión, pero olvidaste Que me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste, me obligaste A buscar en otras partes amor Y yo no sé Que en ese escenario, algo que mi papel Yo lo sé